Reconocemos, señor Gobernador, el gran esfuerzo que durante los primeros tres años ha realizado en Guerrero para conducirnos a un puerto más seguro, a pesar de gobernar un Estado lleno de adversidades y de carencias. Sin embargo, tengo la certeza de que el trabajo que se hace con perseverancia, unidad, pero sobre todo con amor, es capaz de disipar cualquier duda, temor o adversidad. Su presencia en este municipio me hace recordar que muchas veces el mundo enseña que los líderes son aquellos que con su influencia, con su poder o con su riqueza pueden avanzar. Pero ¿sabe qué? Yo sé y entiendo que los buenos y verdaderos líderes son los que se acercan a su gente, como hoy lo hace usted, guiado por un cariño sincero hacia todos los guerrerenses. Celebro la diversidad política que hoy se encuentra aquí reunida, sin distingos de colores o partidos, en un marco de respeto. Estamos reuniendo los esfuerzos con un mismo propósito, el propósito de que Guerrero y sus municipios podamos avanzar.